Hola amigos y amigas de FutbolPeruano.com, la Federación Peruana de Fútbol dio a conocer la programación de la última fecha de la Liga 2, en el que se definirá a los cuatro equipos que pelearán los play-offs para obtener el único cupo a la Liga 1 2021. Todo está de candela y es que solo Alianza Atlético ha asegurado su pase a la siguiente ronda tras seguir liderando la tabla de posiciones. No obstante, lo emocionante está entre los seis clubes que lo escoltan, que aún mantienen las chances de asegurar su presencia en los cuatro primeros lugares. Todo iniciará el jueves 17 de diciembre desde las 3 y 30 de la tarde entre Copsol y Santa Rosa, ambos equipos sin chances de pelear los play-offs, por lo que solo cumplirán calendario en esta última jornada. Cosa distinta se vivirá el viernes 18, donde se jugarán cuatro partidos en simultáneo desde la 1 de la tarde. Juan Aurich vs Alianza Atlético en el Estadio Monumental, Comerciantes Unidos vs Unión Guaral en el Estadio Miguel Grau, Santos FC vs Sport Chavelines en el Estadio Alberto Gallardo y Unión Comercio vs Pirata FC en La Videna. Los canales que transmitirán estos partidos serán Gol Perú, Movistar Deportes, Movistar Plus y Movistar Música. Solo vale la victoria para cada uno de los equipos, mientras que a algunos quizás solo les basta el empate. ¿Quiénes crees que serán los cuatro equipos que seguirán en competencia? ¿Habrá sorpresas en la última jornada? Te leemos en los comentarios.